Atención, aquí Charlie Oscar Tango, el motor falló. El novio no ha llegado. ¿Cómo dices? Vine a dar una noticia sobre tu novio. Él salvó mi vida. ¿Dónde está? Él murió. Tú acabaste con mi sueño de ser feliz al lado del hombre que yo amo. No logro olvidar a Sandra. No sale de mi cabeza. ¡Yo no puedo! ¡No puedo quererte, Rafael! Si quieres en verdad a Sandra, lucha por ella. Es un error. ¿Pero por qué? ¡Acepta mi amor! ¿Te crees lo máximo, eh? Tu novio salvó a mi novio. Murió. ¿Cómo me puedes descartar tan rápido y justo por esta hipócrita? ¿Qué es lo que haces? Hace mucho tiempo fui engañada. Alguien jugó con mis sentimientos. Vi el modo de tomar venganza de ese mentiroso cuando su hija nació Vi el modo de cambiarla con otro bebé en la maternidad Victoria no es hija de Fernando Fuimos cambiadas en la maternidad, amor Tanto mi vida como la tuya hasta hoy no pasaron de ser una gran mentira ¿Crees que algún día te voy a tratar como madre? Solo mírate con esa ropa de liquidación Lo que ustedes ven en nosotros es dinero Y lo que yo veo en ustedes es a una banda de cazadores de fortunas Yo no voy a renunciar a mi padre, a mi casa, mucho menos a ti Será un éxito ¡Cazadores! 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 ¡Cazadores!